¿Qué es el Chiste? No simplemente para los nostálgicos, todo lo contrario, es para que el que llega y vea lo mejor de Le Lutier. Ya Marcos recordaba nuestra primera visita por los años 90 tempranos, que fue de las primeras fuera de Madrid y un poco Barcelona, que eran las ciudades a las que veníamos habitualmente. Y fue una prueba de fuego y muy interesante, muy fructífera y divertida, porque funcionó muy bien siempre nuestro show aquí y nos encanta regresar. Sí, yo creo que sí, sí. Desde ya es un público muy agradecido, que festeja mucho y ruidosamente. Tenemos muy hermosos recuerdos de nuestras actuaciones en Zaragoza, aparte de la ciudad, que realmente... Es cierto que lo decimos en muchas ciudades, pero es verdad, es una hermosa ciudad. Buscamos piezas muy eficaces, muy fuertes, muy reideras, hacemos una gran lista y luego vamos quitando algunas que repiten género musical o repiten configuración de intérpretes, dos que están demasiado tiempo, por ejemplo. Luego son compensados por una pieza que hace otro, que varíen los instrumentos informales, que varíen el género musical. En fin, vamos haciendo un espectáculo que sea muy sorprendente, muy rico en su desarrollo. Con el recorrido. Bueno, es una bendición ya de por sí trabajar en algo que te gusta. También que de ellos hayas podido vivir felizmente. Y que ese oficio sea hacer reír a teatros con 2.000, 3.000 personas es realmente un privilegio. Haber podido vivir tantos años y ojalá, esperamos seguir varios más todavía. No, no lo sabemos. Yo creo que, por nuestra parte, tratamos de hacer las cosas bien, lo mejor posible. Realmente cuidamos mucho lo que hacemos. Y en todo momento, aunque el show esté ya estrenado y lleve varios años, seguimos en cada función muy atentos a ver qué está transcurriendo y cuánto podría mejorarse. Aunque sean detalles, pero ínfimos. Pero hay otra parte que es el público, otra parte que pone el público que es un poco independiente de eso. Nosotros somos muy afortunados, porque desde que empezamos vimos que Le Luthier gustaba. Y bueno, por ese camino seguimos. Le Luthier gustaba.